¡Hey! ¡Buenas, buenas! Una vez más, aquí Willy de G-Victory Boys En un nuevo episodio de este Modo Historia de Dev Jam Pfeiffer New York Vamos empezando el año y ya estamos en la recta final de este Modo Historia Así que, pues vamos a darle Empezaremos con Flava Flav Vamos a darle a este güey Este güey es uno de los de Public Enemy De hecho ya aquí estamos escuchando a Public Enemy Un clásico, digamos Es un clásico Vamos a ver cómo nos va porque andamos medio frío Ya saben que cada vez que empezamos Empezamos frío Así que posiblemente perdamos Like this Yeah Open your eyes, watch close Because only one will survive this one No deja ver, no deja ver Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a ver qué le hacemos No puede ser Puta madre Hola, estamos regando mucho Come on, get the special up front Let's go That one retarded There you go There you go You see that No special move What you think? Como no, y el mío qué? Come on, what you got? Yeah, put to good use Now you ready to start something I know y'all like that Ah, este güey Ya el mío Venga, venga, venga That didn't look pretty, man You didn't hit the special in time, dummy That's it, daddy Now you're calling the shots Ah, no puede ser This is gonna change things Vamos, vamos, vamos Esperamos aquí ya Si ando muy frío, eh Si ando muy frío Pero a ver cómo nos va Vamos para el siguiente Derrotamos a Flavor Flav Y recordemos que seguimos siendo Parte del Seguimos trabajando para Snoop Dogg Para recuperarle todo lo que le quitamos Estamos siendo Como Chantajeados Sobornados Vamos por el siguiente Que es Luda Luda Chris Vamos a ver qué tal nos va con Luda Chris Va a estar difícil, eh Ando todavía frío Y no me salen los No me salen los movimientos Vamos a ver qué tal Vamos, vamos You're gonna be crying like a bitch After I get my hands on you, boy Boy Hey, we ready to get this started Let's go Let's go Oh, I'm gonna drop your weapon Oh, I'm gonna drop your weapon Pinche botón Are you ready to start, sir? Ah, wey Trae el ultra instinto este, wey Venga, wey Bustin' out the bomb track Now you ready to start something No doubt about me That was restarted Say you're friends This is gonna change everything Oh, yeah, that was huge Párese, wey Párese 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 Perro Estoy ganando De pura chiripa De pura suerte Porque la neta Ando muy maleta Muy tronco Muy tronco Ludacris Ya tenemos la cadena Ludacris y movimiento Vamos a ver Que nos da Que vamos a ver Que pasa Tenemos mensajes Ludacris Vamos a ver Oh van a tener gente Vamos a ver Que pasa Se desbloqueó este lugar Trek Ah no TEC Dice TEC TEC Este no lo conozco Supongo que va a ser Creo que este era Tiene mucha resistencia Muy bien Antes de ir contra este Vamos a subirlo un poco Porque con lo manco que ando No sé si va a ser suficiente Las habilidades que tengo He perdido para Para que los golpes Tengan Para tener un poco más De habilidades Y una vez Le voy a subir el golpe Y alcanza la patada No ya no No déjale bajo uno Nice workout Nice workout Muy bien Vamos a ir contra este Contra TEC No sé quién es este TEC Artes marciales Kickboxing Bueno Vamos a ver qué tal Yo pienso que vamos a perder Pero quizás Sea de nuestra última pelea Bueno Nuestra última pelea Quizás esta sea Nuestra última pelea Que podamos elegir A lo mejor de aquí Ya siguen puras cinemáticas No lo sé Vamos a darle No recuerdo Venga 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 Que es eso Que es eso Se cubre todo Se cubre todo Todo se me cubre No le puedo hacer nada Este Este güey Venga 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 Este güey Va a estar difícil Este Feo No se deja Hacer nada Este güey ¿Cuántas veces Vamos a repetir esta pelea? Me puse De la espalda De la espalda De la espalda ¿Dónde está Me está tumbando este güey? Vamos, vamos Hay que echarle ganas Eso se puede La volada Rápido Rápido, 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 rápido No me dejan ver No me dejan ver ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no Vamos a darle otro Está prenda difícil Pero tenemos que ganarle Tenemos que ganarle No sé cómo ganarle a este güey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Por fin! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uff! Difícil, ¿eh? ¡Ahhh! ¡Tú difícil! ¡Vamos a ver qué pasa! Fue una pelada difícil y vamos a ver qué nos dan, qué se desbloquea en el club. Creo que esta es la última, esta es la última. Vamos a dejar aquí este gameplay y en el otro vamos a ir contra Redman. Porque tengo el presentimiento que de aquí, ahora sí es puro, puras, puras y dinamática. Así que vamos a dejar aquí este gameplay, este dieciséisavo, décimo sexto episodio, creo que es el décimo sexto. Aquí lo dejamos, nos vemos en el siguiente ya, para el último, para terminar este juego, las últimas peleas. ¡Cámara! ¡Suscríbete al canal!